Cuando se trata de chiles rellenos, no solo hablamos de los clásicos de poblano y capeados, que no está nada mal, pero hay más variedades. Aún así, no se salva de ir relleno de un picadillo, con el cual voy a comenzar por introducirte la carne. Se trata de un kilo de pulpa negra de res y un kilo de pierna de cerdo. Ambas las traje en trozos porque yo mismo las voy a cortar a mano de buen carnicero, con el puro cuchillo, pero irla picando y dejándola en trocitos más chiquitos como estos. Y también, de una vez, los iré sazonando con sal en grano, ya que los voy a dejar reposando tantillo. Ahora por acá voy a derretir un poco de manteca de puerco, donde voy a sofreír media cebolla blanca y unos 4 dientes de ajo. Ambos van finamente picados y con un toque de sal en grano. Cuando estén tiernos y translúcidos, arrójales la carne de res y de cerdo al mismo tiempo. Aquí es donde van a comenzar a sofreírse, meneándolas un poco, cambiando de color y soltando todos sus jugos. Entonces, bájale a la llama y tapa la carne. Cuando ya veas que se evaporaron y la carne está bien cocidita y suavecita, sazónala con sal en grano, un pupurrí de pimientas, una espolvoreada de orégano, aviéntale por ahí un solo clavito de olor y una ramita pequeña de canela para que suelten sus esencias. Mezcla todas las especias en la carne para dejar pasar a medio kilo de tomate guaje picado en cubos con todo y semillas. Parecerá mucho, pero ahorita se va a deshacer, ya que mientras se van sufriendo van a soltar todos sus jugos, así que ve moviéndolos para que se evaporen y los tomates se desintegren entre todo el guiso. Ahora sí, tiene más jugosidad el asunto y lo aprovecharé para agregar 70 gramos de arándanos y 50 gramos de almendras fileteadas. Ya sabes que los frutos secos en el picadillo le quedan de lujo. Esto es igual, déjalos que se vayan sufriendo y el arándano se infle un poco y así todos estos sabores y texturas se mezclen entre sí. Para terminar, vuelve a rectificar el sabor con un poco de sal en grano y te recomiendo retirar la ramita de canela con el clavo de olor para que alguien no se los lleve de encuentro. Con el picadillo hecho, ahora solo falta el chile. Son unos chiles anchos que voy a pasar un sartén o comar caliente para que se tatemen un poco. Es curioso ya que el ancho deriva del chile poblano, el cual es el chile fresco más usado para rellenar, así que este en sus dos vidas cumple la misma función. Solo que ten cuidado con el ancho para que no se vaya a quemar porque luego va a amargar. La señal para sacarlos es cuando desprendas su aroma o te andes ahogando con el olor. Así pásalos a remojarse en agua caliente por unos 10 minutos. Cuando se hidraten, hazles una incisión en un lado para retirarles todas las semillas, menos el rabito para que no se rompa y así te quede libre para rellenarlo de la cantidad que quieras del picadillo. No va a haber una mejor manera de mejorarlo que con queso. Esta vez queso Oaxaca, queso cheddar y queso Monterrey Jack. Todos van rallados para crear un mix perfecto con el que formar un rectángulo en un sartén con el largo y el doble de ancho del chile ya relleno. Se va para el fuego para que se comience a gratinar. Ya que se derrita de arriba y se forme la costra por debajo, coloca el chile en una orilla y ve girándolo para que se envuelva en la costra de queso. Y así es como creamos un falso capeado que da una textura crujiente muy disfrutable, que se va a acompañar de un arroz rojo mexicano. Una combinación típica pero que nunca te va a fallar.